El día de hoy vamos a premiar a esa gente chambeadora, duchona que del diario sale a ganarse el pan de cada día comprándoles todo el puesto Ahí suban los ositos Mide 3 metros Mi Nachito, ya para que te vayas a tu casa Véndeme todo tu puesto, carnal ¿Cuánto me lo vendes? Y además invitándoles una botanita Algún platillo que nunca hayas probado y que te gustaría probar La lasaña Pues igual, eso te hace el sushi también Voy a pagarle una quincena de su trabajo Si usted prueba el sushi con otro Muchísima gente no ha tenido la posibilidad Y tampoco es su prioridad Hay otras cosas en las que gasta Mi Nachito, ¿cuál es tu platillo favorito? Como fuimos criados en el campo Me gustan los frijoles y el arroz Para los pobres nadie se acuerda Santa Claus se olvida de nosotros Santa Claus llegó antes Un aplauso para el chavo ¡Vamos! Mi César, ¿algún platillo que nunca hayas probado y que te gustaría probar? La lasaña ¿La lasaña nunca la has probado? No, la lasaña ¿Qué andas haciendo, bro? Yo ahorita ando chateando ¿Tú, Ben? ¿Tienes pedido? ¿Sí? ¿Qué te parece si lo vamos a dejar y te pongo tu día? ¿Te jalas con los otros? No sé si haya posibilidad ¿Jalas? ¿Hecho, eh? Hasta lo cancelo ¡Ay! Dice el bro que lo cancela Venta, no, no, mejor velo dejar No lo he recogido ¿Ah, no lo he recogido? No ¿Tú sí lo puedes cancelar? De voladas ¿Pero no te metes en problemas? ¿Seguro? Va, mi César ¿Al día cuántos pedidos haces o cayó? Unos 25, 20 y tal Depende de cómo esté ¿Y de esos cuánto ganas más o menos? De esos, pues nos andamos llevando como 1.200 ¿Haces 25 pedidos por día? Yo te voy a pagar 50 pedaz ¿Jalas? ¿Hecho? Sí ¿Cuánto es más o menos? Como unos 2.000 baros Mira, carnal ¿Cómo voy yo, eh? ¿Cómo vas a probar la lasaña? Sí ¿Puedo invitar a mi chavo? Sí, invítalo Ahora vas a chambear con nosotros, eh ¿Me aguantas? Sí, aquí sí ¿De cómo, de cómo, jefe? ¿Como cuál, patrón? ¿Esos son los asitas? Mide 3 metros No manches ¿Y el arbolito en cuánto lo tienes, carnal? Es que lo quiero Para la camioneta ¿Se ve bonito, va? Sí, está chido Lo estaba dando en 300 Pero te la dé con 200 baros Oye, gordito ¿Ya echaste bajoncito? Sí, en eso estamos No me da chance Un platillo, bro Que nunca hayas probado Y te gustaría probar ¿Ya has probado el sushi? No lo he probado La economía no alcanza ¿Desde a qué hora empiezas a laborar? Yo empiezo desde 8 de la mañana Cuando te voy a comprar ¿Desde las 8? ¿Y a qué hora te vas? Hasta las 9 y media 12 horas aquí vendiendo Pero sí vendes bien, ¿no? Me animo Para que nos vayamos temprano ¿Se quiere el tempranito, jefa? Sí, nos va Bueno, vamos a hacer esto ¿Cómo te llamas? Nacho El Nachito Miren, quiero presentarles al Nachito El Nachito vende arbolitos de Navidad Y además vende Luchisitas navideñas Mi Nachito Ya para que te vayas a tu casa Véndeme todo tu puesto, carnal ¿Cuánto me lo vendes? Pero con una condición De que vayamos a probar el sushi ¿Jalas? ¿Va? ¿Cuánto me lo vendes, Nachito? Así en total Ya todo Para que te vayas de una vez tempranito A tu cantón Traigo más o menos de mercancía Como unos 6,000, 7,000 ¿Unos 6,000, 7,000 pesos? Sí ¿Seguro? Seguro, si quiere lo contamos No tengo problema por eso Aquí traigo más árboles, miren Vamos a hacer el recuento De cuánto es lo que tienes aquí Y te lo compro todo Para que vayamos a probar el sushi Llévele su arbolito Da 10, da 10 ¿Era tempranito para usted? ¿Quiere que me hizo esta? Un detallito Mira, para la bebecita Claro Mira, princesa ¿Y esa dónde la vas a poner? En mi casa ¿En tu casita? Mira El contoro Santa Claus se olvida de nosotros Santa Claus llegó antes Un aplauso para el Chavo No, no, no Un aplauso para el Nachito Que siempre se le anda rifando A diario Mi Nachito Toca degustar el sushi ¿Lo vas a probar conmigo? Sí, sí, sí ¿Ahorita qué va a hacer con el billete, mi Nacho? Voy a llevarle algo a la familia Te vuelvo a comentar No conocemos la Navidad Y va a ser algo para ellos Sacarlos a pasear Y nuestra economía no alcanza Algo para que ellos puedan disfrutar una Navidad O tal vez algo que Está bueno En la vida que nos dijiste Nosotros no tuvimos esa oportunidad Y era gracias a Dios Puedo hacerlo Es momento de feriar Toda tu chava Mira el chico Se puso buena en la Navidad Ahora Vamos a ver No manches Ya hay un buen de gente Oye, no voy a voltear a las espaldas Ahí voy, ahí voy ¿Cómo ves lo que hacen tus productos, Nacho? Aguántenme, aguántenme Miren Ahí les van las luces Ahí les van Ahí les van Ahí agárrenlos Miren, ahí van sus luces Así es como se fueron 9,500 pesos De volado, eh Ya se acabaron Jefecita Si es cierto que nunca he probado el sushi El Nachito ¿Usted algún alimento que le gustaría probar Y que nunca lo haya probado? Pues igual Eso es el sushi Tampoco ¿Tampoco gusta acompañarlo? Ah, bueno ¡Hala! Venga, si puede ser Miren, vamos entonces a probar el sushi Yo no he comido nada tampoco Y ahorita le damos ¿Va? Miren, mi Nachito Ha llegado el sushi Don Andy, váquese Vamos a echar cuajoncito Mira, esta es la presentación Normalmente como la da En bolsa ¿Va? Tenemos de diferentes sabores De camarón Empanizado Y este que es de aguacatito ¿Cuál se le hace más rico? De esos tres El de aguacatito ¿Y usted? Este es de plátano Y este es empanizado Empanizado Todavía aún están calientitos ¿Va? Con la salsa de soya Pues sabe aún más rico Es como echarle salsita Lo meten acá Lo dan su remojadita Lo prueban Así de al cual Es la primera vez Que doña Andy Y el Nachito Van a probar el sushi Vamos a ver su reacción A ver qué tal les parece ¿Va? Sumérjalo si quiera A ver, a ver Pruébelo ¿Qué tal le pareció? ¿Le gustó? ¿No le gustó? No está bueno ¿No le gustó doña Andy? Bueno, a la que no le gustó La salsita ¿Que no le gustó la salsita? A ver, pruébelo Sin salsa A ver qué tal Primer intento No le agradó mucho A ver A ver ese Ahí sí le gustó más Bueno Que también a gustos Hay unos que sí le gustan La salsita y otros no ¿Qué calificación le pone que va? Un 10 ¿Un 10? Sí Qué bueno que me gusta Que le haya gustado Ahora vas tú mi Nacho ¿Lo quieres con salsa O así a pelo? No, así está bien Va A ver, le estás dando a las 3 Lo estás saboreando No, pues está muy bueno ¿Sí lo habías probado Nacho? No, no lo había probado Es la primera vez ¿Y aquí te sabe? A ver, si lo podrías describir Es como del arroz Como empanechado de pescado Más o menos ¿Y si te gustó? ¿Qué calificación le pones? Pues un 10 Porque nunca lo había probado Y pues es la primera vez Que lo pruebo Y sí me gustó Bueno, así para nosotros Que entramos en la calle Por andar vendiendo A veces no comemos De esta que llegamos a nuestra casa Ah, bueno También se acostumbra una Desayunamos Comemos y cenamos Ya es todo punto Que salga uno temprano Sin tomarse A veces un pan Un jarro de café Un jarro de té A ver, mira que van Entonces el aguacate Fíjense que a mí al principio También no me gustaba el sushi Ya después con el tiempo Le fui agarrando amor Pero tardó tiempo, eh No es como que Te digas Ah, mi platillo favorito ¿Y cuál es su platillo favorito, oiga? Bueno, a mí lo que más me gusta A mí son los sopes ¿Los sopesitos? Como yo los hago más ¿Y vende también de sopesitos? ¿O nada malo? Nada malo, somos para comer Y nosotros nos dedicamos a vender papas doradas Andamos en los carritos Pero igual ahí fabricamos la papa Mire para usted Ya que nos las venimos a robar Ahí está, ¿no? Lo de su día Muchas gracias Mi Nachito ¿Cuál es tu platillo favorito? Pues a mí me gusta Como fuimos criados en el campo Me gustan los frijoles Y el arroz Es lo que más me gusta Ahora cada que nos antoje Va a tener que usted venir A invitarnos Va, 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 va Ahora cuando se case Va a ser su padrino de sushi Pues nada más de que te encuentres ¿Qué? Me dicen Don Temo Que jamás ha probado el sushi Vamos a ver ¿Usted viene de la chamba, jefe? Sí ¿En qué chamba, oiga? En una de aceros maternos ¿Y desde qué hora empieza a trabajar, oiga? En ocho y media Cinco y media Cinco y media ¿Y más o menos ¿Cuánto gana la semana? Dos mil ochocientos Dos mil ochocientos Oye, mi jefe ¿Nunca ha probado el sushi? ¿Jamás en su vida? Vamos a hacer esto Voy a pagarle una quincena de su trabajo Si usted prueba el sushi con nosotros ¡Jala! ¡Jalgo! Dice No, pues sí Hasta creo hasta le pensó el jefe Va Don Antelmo, va Se lo voy a pagar su semana Pero jamás ha probado el sushi ¿Seguro? Seguro Más o menos ¿A qué se imagina que sabe? No, pues lo he visto Pero no, ni me imagino Es la verdad Mire, mi jefe Una quincena, mi jefe Pero vengas a probar el sushi, eh Sí Vengas, ¿puedes, jefe? ¡Ráguese, mi jefe! ¡Ya ganó una quincena! Y solo va a probar el sushi No, te agradezco mucho Apenas me caíste como del cielo ¿En serio? ¿Por qué, jefe? Porque yo tanto necesitaba Queder sin trabajo Y acá me voy consiguiendo Y me caí de maravilloso Ahí le vas a una vida, mi jefe No, pues muchas gracias, eh Y crean en Yulaye Vengas, jefe Vamos a probar el sushi ¿Ya regresaste, mi César? Sí regresó el César, eh Pero vamos a probar la lasaña ¿Puedo invitarlo, mi chavo? Sí, invítalo Ya, fuimos a tener la lasaña, eh ¿Quién da, bro? ¡Rállate! ¡Rállate! Hola, hola Hoy vienen hasta en convoy, eh Es su esposa No manches, eh Nunca entonces, mi César Has probado la lasaña Va, ahorita viene la lasaña Y nos echamos un tapito, va ¡Rállate! Miren, Don Temo Por primera vez va a probar el sushi Ese está empanizado, bebé Yo le recomiendo mucho ese Para hacer la primera vez ¿Quiere probar la soya? A ver qué tal sabe ¿O lo quiere probar así? A pelo Así A pelo, va, pues Va a ser la primera vez de Don Temo Cállelo ¿Qué tal? ¿Sí le gustó? Si quiere, muelo con la cabeza ¿No? ¿No le gustó? Está bien, Don Temo Es que es mucho para mí ¡Ailo, ailo, ailo! Si quiere, pruébelo con esto A ver qué tal Si le sabe diferente A ver A ver, Don Temo ¿Sabe mejor? Sí, va Sabe un poquito mejor A mí también me gusta más con la soya Pongan aquí en los comentarios ¿Ustedes cómo prefieren más el sushi? ¿A pelo o con salsa? A ver si quiere sumerja otro Segundo intento A ver si le gusta A ver, Don Temo ¡Ay, sí, sí, va! ¿Qué calificación le da así con las manos? 5 9 Ok, ya lo dijo Don Temo Le acaba de dar un 9 de calificación Quizá también varíe en la marca Pero el sushito está chido, ya lo he probado y rico ¿Sí valió la pena? ¿Don Temo? Bastante ¿Sí? En todos los aspectos Está bien, Don Temo Está bien ¿Qué rayos es? Miren, fue un poquito difícil conseguir la lasaña Pero aquí está, mi César Gracias al Dani y al Abraham se rifaron, eh Nos los consiguieron Y mira, carnalito Aquí está la lasaña Ráyate con tu lasaña, gordito ¿Tú qué te imaginas que sabe? Como pasta ¿Cómo que eso? No sé qué lleva ¿Y dónde fue la primera vez que escuchaste acerca de la lasaña? En un pedido Como los llevo Luego salimos que la lasaña Y más o menos como cuánto ronda ¡Ay! Este tipo de comida la mayoría se paga con tarjeta ¡Ay! No sabes Entonces, ajá, ya no sabía Mira, mi César La primera vez que escuché de la lasaña fue en Garfield Vamos a ver a qué tal ¿Sabes? Siempre decía que era bien rica Y mira, aquí está tu coquita para el bajoncito Es la primera vez que va a probar Cesarín la lasaña Está calientito, va a ver, está humeante A ver ¡Ay, mi César! ¿Qué tal, qué tal? A ver, dale un bocadón Uno grandote, mi César Primera vez Esa ¡Ahí está! ¡Ay, mi César, eh! ¿Qué tal, mi César? No te gusta, está chido ¿Te gustó? Sí No es muy caro la lasaña Pero andas en chingar arriba para abajo Y no te da el tiempo, pues, de probar esto, ¿no? O quizás hasta el sushi ¿Qué calificación le das, mi César? No, plantas ¿Mere suyo de usted? Un 9 ¿Y si es la primera vez que prueben la lasaña? ¿Nunca habían hecho algo así? Queríamos hacerla, pero no sabíamos cómo Te dejamos que la degustes chingón, va Pero felicidades, va Muchas gracias Gracias por el parito, la neta Yo me iba a mi casa Porque la moto me estaba fallando Y era el último pedido Que no se me vaya a quedar Y no se me vaya a quedar Y no se me vaya a verte Y muchas gracias Felicidades, carnalito Pues vamos a seguir con esta aventura Dando de probar nuevos platillos a la gente Para que se eche su bajoncito Y deguste nuevos sabores Muchos quizás no sepan esto Pero muchísima gente No ha tenido la oportunidad De probar el sushi Por ejemplo, ustedes Sabían que sí, ya lo probaron De vez en cuando Por ejemplo, antes de que Hiciéramos contenido nosotros Jamás, pero jamás Habíamos probado Que es la rachera Siempre habíamos probado La cecina Que el bistec Jamás había tenido la oportunidad Y pues es otro rollo, ¿eh? ¿Qué transita, Minaye? ¿Qué onda con el Temo? ¿Qué culo es? Oye, Minaye A ver, estoy sincera ¿El Temo ya probó el sushi o no? No ¿Nunca lo ha probado? No, yo no sé ¿Y tú ya lo probaste? Va, pues, mi Temo Los voy a vender, ¿ya sabes dónde? En Tlalpan Se lo voy a dar ahí ¿Sabes qué? Tiene un arbolito Tiene el otro Y te voy a vender las 10 barros 10 murlatos uno Se lo vendo, jefa Deme 10 pesos ¿Eh? ¿Me compro 5? De una vez voy a hacer business Nacho A ver, démelos, pues No, la verdad Nunca la había probado Sí sabe muy rica La verdad La lasaña se la recomiendo Muchas gracias, Yulal Por la comida Gracias Chau Chau